Por el momento la cifra oficial va en 9 personas fallecidas. En cuanto al número de personas desaparecidas, solo podemos dar un estimado de lo que potencialmente podríamos esperar debido a la dificultad de saber exactamente el número de viviendas que estaban o que fueron afectadas por este deslizamiento. Hemos fijado una cifra potencial o el riesgo que tenemos de personas desaparecidas en 600 personas porque estamos estimando alrededor de 125 viviendas que podrían haber estado siendo afectadas por este deslizamiento. Luego el otro tema es sumamente importante. Efectivamente desde el 2008 nosotros venimos realizando diferentes estudios de vulnerabilidad y de riesgo en el sector y de hecho ese sector completo ya ha sido declarado de alto riesgo. Digamos, la última consulta que recibimos de parte de la Municipalidad de Santa Catarina, Pimula, fue en noviembre del año pasado, en el 2014, donde nos consultaban si efectivamente estos dos sectores, Cambray 1 y Cambray 2, estaban dentro del sector declarado como de alto riesgo. Se les presentó nuevamente la respuesta positiva, afirmativa, a finales del año pasado, en diciembre del 2014. Tenemos a disposición de los medios de comunicación copias del informe que nosotros enviamos a la Municipalidad en esa fecha, pero yo quiero acotar algo muy importante, y es que si bien estaba ya identificado y declarado el sector de alto riesgo, la realidad es que en el área metropolitana tenemos más de 300 mil personas ubicadas y viviendo en sectores precisamente de alto riesgo a deslizamientos.